Una de las cosas que me ha llamado la atención es que no he encontrado ninguna noticia de portada, ni de portada, ni que abra un informativo, ni que abra un sumario. Y veremos más adelante imágenes que las mujeres estaban triunfando una vez más. El periodo que he analizado ha sido en el 2017, donde en ese momento Carolina Marín ganaba su tercero europeo, teníamos también un bronce, bueno, en diferentes disciplinas y no aparecen. Marca y Gara son los únicos que los han llevado a mujeres a portada. Encontrar que Marca le da un tratamiento mayor visibilidad a las mujeres me llamaba la atención.